De fondo hemos insistido mucho en que se deben de atender las causas que originan la migración, que no se da por gusto, sino por necesidad. Sin embargo, no ha habido mucha voluntad en este sentido de parte de los gobiernos. Hace falta más trabajo para dar opciones a la gente y que no se vea obligada a emigrar. Este pobrecito hombre ya está delirante, este pobrecito hombre ya me da lástima. La mera verdad, en vez de darme coraje, me da lástima este pobre hombre. Es un inepto. Porque repite las mismas idioteses desde hace cuatro años. Tiene cuatro años repitiendo las mismas babosadas. Que la migración no es por gusto, sino por necesidad. Que los paisanos se ven obligados a emigrar porque tienen mucha necesidad. Sí, güey, pues tienes cuatro años tratando de cubrir esas necesidades y la gente sigue emigrando. Que hay que atender las causas, sí, güey. Tienes atendiendo las causas cuatro años y la gente sigue emigrando para el norte. Y la inmigración sigue. Y sigue y sigue hacia el norte. La migración desde los países de Centroamérica sigue hacia el norte, pasando por México. Hacia el norte. Y después de cuatro años, este delirante inepto idiota sigue con la misma cantaleta. Hay que atender las causas. Hay que atender las causas, Biden, Biden. No hay que atender las causas. Es un verdadero idiota, un verdadero delirante. Y que ha insistido a los gobiernos de Estados Unidos que hay que atender las causas que originan la inmigración. ¿Cuáles son las ideas de este comunista socialista? Pues, regalar dinero con sus programas sociales. En los Estados Unidos no creen en esas estupideces, esas babosadas de regalar dinero para que la gente se quede. En los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no cree en regalar dadivas. Y este güey insiste, insiste, insiste. Con su Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Con esos dos programas, Regalando Migajas. Piensa que la gente se va a conformar y que con eso les va a ajustar. Con cinco mil pesos al mes. Como él gana, ciento cuarenta mil pesos al mes. Y no tiene necesidad de nada. Pues vive en un palacio. Y él quiere que la gente siga viviendo en chozas, con pisos de tierra. Y con cinco mil pesos al mes, quiere que se conformen. Que con eso se van a conformar. Dice, ¿hasta dónde llega este tipo? ¿O hasta dónde lo dejarán llegar los que lo siguen? ¿Hasta dónde lo van a dejar, amigos encandilados, llegar a este güey? Es un verdadero idiota. ¿Hasta dónde más nos va a avergonzar? Porque oírlo hablar y que lo escuchen hablar desde el extranjero es una verdadera vergüenza para todos los mexicanos. Nos avergüenza cada vez que abre la boca. Cada vez que abre la boca es para avergonzar a todos los mexicanos, incluidos a sus seguidores. No más que se hacen tontos. De fondo hemos insistido mucho en que se deben de atender las causas que originan la migración, que no se da por gusto, sino por necesidad. Sin embargo, no ha habido mucha voluntad en este sentido de parte de los gobiernos. Hace falta más trabajo para dar opciones a la gente y que no se vea obligada a emigrar.